Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini tutoriales creados por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión queremos presentarles una pequeña guía que esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Y bien, pues resulta que en muchas ocasiones recibimos llamadas telefónicas en nuestra casa o en nuestro número celular provenientes de números completamente desconocidos y pues queremos investigar la procedencia de dicha llamada. Bueno, pues es como en muchas ocasiones son bancos o ofertas de tiendas y en muchas otras ocasiones son llamadas de extorsión pues más vale investigar el número para saber cómo reaccionaremos la siguiente ocasión que recibamos una llamada proveniente de ahí. Pues ya sea porque si es de extorsión sería viable denunciarlo. Pero bueno, vamos rápidamente, abrimos nuestro navegador y entramos a www.quienhabla.mx y como verán es una página con una interfaz muy sencilla y es muy muy fácil de utilizar simplemente en este recuadro ponemos algún número que querramos localizar yo ahorita no lo voy a hacer pero les voy a mostrar cuál es la información que aparece. Si bien aquí encontramos un listado de algunos números que han sido buscados recientemente aquí nos dice hace cuánto fue buscado, la cantidad de veces que ha sido buscado y entonces vamos a escoger uno al azar, digamos este y ahí está, nos aparece toda la información de este número por ejemplo la compañía, si es teléfono fijo o celular, la ciudad cuántas veces ha sido buscado en la página, el estado y etc. También nos aparecen los comentarios de las personas y esto nos ayudará mucho para conocer un poco más de este número tiene aquí un pequeño formulario donde nosotros mismos podemos aquí agregar un comentario por ejemplo este dice que son llamadas de extorsión y el otro dice que son llamadas para ofrecer servicios de movistar así es que bueno, mira, incluso está el mapita me imagino que es, no es exactamente pero es muy aproximado el lugar desde donde se realizó la llamada otra de las páginas se llama telox.mx la dirección pues es muy fácil, www.telox.mx y al igual que la anterior página pues simplemente introducimos el número que queremos buscar y aquí abajo aparecerán los comentarios también de las personas todo lo que se tenga que decir sobre ese número que acabamos de buscar también tiene la opción de que inicie sesión ya sea con tu cuenta de Facebook o Google o algo así y pues también para que puedas dejar tu comentario acerca de algún número específico vamos a poner un número porque aquí no hay ejemplos y a ver que nos da la búsqueda bueno, como verán la búsqueda de este número nos lleva a una página de resultados y aquí al igual que la página anterior también nos muestra el mapa desde donde fue realizada la llamada y los datos del número del cual fue realizado como verán en este caso este número no tiene ningún reporte pero si ustedes han recibido llamadas persistentemente convendría también que apoyaran a la página y a las demás personas dejando aquí sus comentarios con respecto a este número además tiene la opción de que te da una serie, un listado de muchos otros números telefónicos que han sido buscados en la misma página así es que, bueno, ya lo saben la próxima vez que reciban una llamada de un número desconocido pueden buscar referencias acerca del mismo desde peloux.mx o desde quienhabla.mx eso es todo por hoy muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!